Mía Tuya como la pobre Lucy ¿Y eso qué tienes que ver? ¿Cómo puedes compararte tú con ella? Ella empezaba a ser feliz hasta el día en que apareciste tú ¡Fue su fin! Ella fue quien vino a mí, no era fuerte tu amiga con tú ¿Cómo puede existir un monstruo así? ¿Cómo puedes destruir lo más precioso y lo más hermoso del amor? Del amor Del amor Del amor ¿Qué sabes de amor? Mucho más que tú Ya no sigas más, cállate ¿Qué sabes tú? Lo que es amarse ¿Cómo pudiste con él todo el tiempo traicionarme? ¿Qué al amor? Yo te di todo y tú a mí siempre todo me negaste Me confundes tú con otra que no soy Me fui yo Y estás tan desesperado En un día te quedo Y crees que has encontrado en mí Y en tu alma condenó El amor tan desdichado Por eso estoy aquí Pero yo no soy ella No sigas más, no podrás engañarme No sé, sé muy bien que eres tú Mira mi rostro y dime si es igual al de aquella que amaste una vez Claro que es el mismo rostro Esas manos son como aquellas manos Claro son las mismas manos Dime si este beso es como aquellos besos Ya ves 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 ¡Se libre! ¡Adiós!